Tú me miras, yo sonrío, todo dicho está Tantas gotas tiene el río que no se secará ¿Por qué te busqué? ¿Por qué me encontré? ¿Por qué te crucé al otro lado del mundo? Somos uno, soy que el aire de tu voz, en tu corazón Estoy vivo y hago tanto ruido, cada uno completamos la mitad De la felicidad, de estar juntos, siempre juntos Somos uno Yo te siento dentro mío, eres todo y más Porque te busqué, porque me encontré y crucé al otro lado del mundo Somos uno, soñe el aire de tu voz, en tu corazón, estoy vivo y hago tanto ruido. Cada uno, completamos la mitad, en la felicidad, de estar juntos, siempre juntos, somos uno. Somos arena y viento, volando y desierto, somos el pueblo eterno, que se queda ardiendo. Somos noche y estrellas, rezando el cielo. Somos uno. Somos uno. Somos uno, soñe el aire de tu voz, en tu corazón, estoy vivo y hago tanto ruido. Cada uno, completamos la mitad, en la felicidad, de estar juntos, siempre juntos, somos uno.